¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Vamos a hablar entonces de trasplantes de órganos. Está dentro de una misma categoría junto con el trasplante de la donación de sangre. Básicamente tenemos que pensar que el trasplante es el reemplazo de un órgano, tejidos o células, provenientes de un donador sano, que va a donarle a un paciente que tiene un requerimiento específico de ese órgano. Por supuesto que en este sentido existen, digamos, trasplantes alogénicos, es un término complejo, pero vamos a tratar de explicarlo, que es cuando una persona distinta del receptor dona sus propios órganos, digamos, y esto puede ser que sea cadavérico, una persona muerta, o puede ser alguien vivo. También existe el autotrasplante, es decir, yo me puedo donar a mí mismo, digamos, en el caso de progenitores hematopoyéticos, por ejemplo, en algunas patologías clásicas como el mieloma múltiple. También existe el senotrasplante. El senotrasplante, digamos, sería entre una especie y otra. Por ejemplo, el trasplante valvular de células porcinas o bovinas, estamos hablando de unas válvulas del corazón. O el isotrasplante, cuando son gemelares univitelinos, tienen la misma característica genética, entonces pueden ser donante y receptor sin problemas de compatibilidad. Entonces el trasplante básicamente es que nosotros podamos migrar un órgano tejido o células de un sujeto a otro sujeto, digamos, cuando lo requiera. En la Argentina, nosotros tenemos aproximadamente entre 10.500 necesitados y 15 por millón de habitantes donan. Es decir que más o menos estamos hablando de 590, 560 sujetos que pudieron donar. En el campo, digamos, del último año, el órgano rector nacional, que es el INCUCAI, generó, digamos, unas cifras que son realmente importantes y que están publicadas y hablan aproximadamente de 2.000 trasplantes realizados durante el 2018, de los cuales la gran mayoría son cadavéricos y la otra parte, o sea, 300, 400 trasplantes son vivos. De ese porcentaje, lo que más se dona por requerimiento son las córneas, que ocupan casi mil y pico de estos 2.000. Pero también hay trasplantes de hígado, células del páncreas, trasplantes de intestino, pulmón, corazón, trasplantes de piel, trasplantes de hueso, y también hay trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, que es mi campo de acción más específico, digamos. En cuyo caso de lo que estamos hablando son células que están dentro de los huesos, que sirven para la producción de glóbulos rojos, plaquetas, plasmas. La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.